José Dolores Galindo, diputado local del PRI, considera que todas aquellas personas que se han manifestado en contra del pago de tenencia y reemplacamiento en el estado de Nayarit son gentes que están tratando de proteger los intereses económicos de algunos grupos empresariales de la entidad. Prueba de ello, dijo el entrevistado, es que el número de personas que el día de ayer domingo se manifestaron por las calles de la ciudad fue muy reducido. Ya vimos el resultado de su marcha, 80 vehículos, el grueso de la población entiende que es una responsabilidad que tienen que captarse impuestos para huir de hacer obra y de la situación de lo que están sacando que son adeudos, pues si no son adeudos de este gobierno, son adeudos de los anteriores gobiernos pero que estamos afrontando con responsabilidad, estamos abajando la obra. Posteriormente, el de la voz resaltó que si el gobierno del estado no cobra los impuestos por tenencia y reemplacamiento, el gobierno federal lo tendría que hacer. Quien tiene un vehículo de más de 10 años no es gravoso para pagarlo. Quien tiene carros último modelo, pues bueno, ya saben que los lujos cuestan y yo creo que la situación no es lo mismo que un señor que tiene un carro que le cuesta 25 mil pesos, que paga 175 de tenencia, a uno que tiene un BMW que paga lo que tiene que pagar por el impuesto que le tiene que recaudar. Antes de concluir la entrevista, José Dolores Galindo expresó que quienes están en contra de este pago no están defendiendo al pueblo pero sí intentan desgarrarse las vestiduras por defender los intereses políticos de algunas gentes pudientes de la entidad. Gracias.